Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Hergames y bienvenidos a tu canal de juegos de plataforma Hoy es lunes, día de juegos imposibles del pasado y hay que continuar con la historia del Bob que ya me está haciendo arrancar los pelos El capítulo pasado fue el infierno mismo de los videojuegos No puede ser tan difícil un nivel, o no puedo ser tan malo jugando Una de las dos, pero difícil es, sea por cualquier sea la razón Vamos a empezar este capítulo que según lo que me dijo Misao, por lo que él se acuerda Es un nivel de un jefe el que viene ahora Así que empecemos este capítulo a ver como son los voces Porque ya los niveles vemos que son jodidos Pero los voces, no sé, capaz que no, capaz que sí Empecemos Bueno, lo habíamos dejado acá, empezamos, lo pusimos en pausa Con esta música tan genial de fondo, que te dan ganas de bailar Pero no importa, no vamos a bailar y vamos a matar al boss O esperemos que venga un boss Bueno, empecemos, hago la pausa porque me estoy hablando boludo de si Tenemos 5 minutos Y me dio 2 armas Efectivamente se viene un boss, porque cuando te dan armas es porque se viene un boss Ahí está, ¿Viste? Tenía razón Misao Ay, ay, yo le disparo con esto que... Bueno, ya veo que dispara Bueno, bastante heal parece ser Uy, ¿me termino ya? Ah, no, no es heal, no es heal Ah, bueno, con esto le rompo los visiles, listo Estás muerto, amigo Estás muerto, amigo Igual? Ojo que no, hay un detalle que no... Que no está percatando El jefe está muy bueno, tiene un... Ah, esa es la barra de energía Está, está bien hecho, me gusta Es un robot dragón, no sé qué carajo es Lo hice mierda, loco Bueno, no fue tan difícil Estaba como una escalera esa que supongo que pretendían que suba y baje para matarlo sin que me peguen Pero la verdad que tenía unos ataques bastante sencillos Bueno, password al toque, eso está bueno Me sorprende igual Que, lo que les dije, que tenga... No, en realidad no me sorprende La tic, el de la garrapata Era los niveles súper jodidos Y los jefes en una pelotudez Bueno, nuevo nivel Dos minutos ¿Dónde estoy, hermano? Como tengo dos minutos No voy a hablar Y voy a empezar a caminar Porque lo que me pasa siempre ¡Ay! Es mi gran problema Que yo me pongo a hablar Y este juego no es para hablar Este juego te da... Uy, ¿se acuerdan de esto? Volvió a aparecer Al tener Tiempo No es que vas canchero Hablando despacito Tranquilo Lo haces a tu tiempo No Este juego tenés que hacerlo Al tiempo que ellos te digan Bien, bien Bien que ya me canché la onda del juego No, esto no quería Ay, que me pega Mmm, Bob Bob Esponja Bueno, supongo que por acá tampoco Me metieron dos misilazos en la cara O sea Acercarme a esta zona fue Solamente para comerme dos misilazos en toda la boca Qué bueno que está de juego Para joderte la vida Uy, nuevo enemigo Lo hice mierda Esto es, mirá Una especie de paraguas, ¿no? Tenía que usarlo exactamente ahí Por algo era un paraguas No para caer más Esto Estas puertas me dijo Kaluga Que son para curarte la vida A ver Excelente Es que si te fijás Es que si te fijás en el detalle Los juegos Están armados Más o menos De una forma que Estamos listos, amigo Que decís Lo que destaca Aunque esté en el fondo Si destaca Es para tocar Pero este En este caso Esas puertas no destacan No es que vos decís Eso puede ser que sea para entrar No Son de un color Igual que el fondo Y no te llama la atención La verdad O sea No decís Che loco Con eso me parece Que me curro la vida O con eso va pasando No Si no fuese por Kaluga La verdad Que Ni he enterado Que esa puerta Haría algo Bueno A ver si puedo usar este Esperá Que me quedan 10 segundos Ya Qué verde A ver Esperemos que haga Que la salida Porque si no Menos mal Menos mal Que estaba la salida Porque me quedan 5 segundos No sé 10 Bien Nivel pasado Encuentro varias cosas Bueno Bueno Hoy se nota Que estoy Un poco más habilidoso Y estoy hablando Un montón Lo sé Pero esta es Fundamental De mi canal Hablarlo hasta Los huevos Tres minutos Tengo para ir Para la izquierda O para la derecha Este lugar Es raro Creo que significa eso Vamos por acá Y por acá Igual te digo Que me gustan más Los niveles De 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 La nave espacial O donde sea Que estemos De ese lugar Que estos De este De ese planeta Ay Qué perca Volví al principio El tiempo Cómo te juega En contra Uy Mirá No 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 Mirá Mirá Por dónde Ah Mirá Por dónde Tenés que ir Por el lugar Que menos Te pensás Que puedas ir Y tengo que apitar Para arriba Mirá Listo Se nota que hoy Estoy un poquito más Jugando un poquito mejor No digo que sé jugar Porque soy malísimo Pero no importa La idea acá Es divertirse Y enojar Ay Me mordió Todas las nalgas Todas las nalgas Y enojarse Esa creo que es la parte clave De esta sección No me cambie ese arma Yo estoy contento Con mi triple láser Algo que me parece Que no dije Porque algo que me pasa siempre Mirá que malo Es malo Es malo Es malo Que lo iba a decir Pero no lo terminé diciendo Me mordió toda la cara Abajo de mi vida Donde está la P Parate Bob Que Donde está la P Abajo hay una que dice E Y una barra vacía Pero cuando estaba el boss Vivo Que teníamos que matar al boss Esa barra estaba llena Así que por lo tanto Eso me parece que es La vida del jefe Me parece no Es Estoy yendo por acá Pero no sé por qué Me están matando El pelotudo Este quiero energía Loco Energía Bien Energía y una vida Qué piola Eso me gustó Pero me quedan 50 segundos Así que no sé qué hacer No te agalles Por acá Este va a ser el camino final Parle Bob Me quedaron todos Los dos bichos El tirafuego este Un char de tu hermana Tirafuego Ay me paga 30 segundos Para arriba o para abajo No sé Decidi Germán Que te guíe la fuerza Que sea el final por acá Porque si tengo que volver No llego El final por favor Sí Aunque bueno No sabes qué hay por el otro camino Eso también te da un poco de bronca El tiempo te persigue Y como tienes ese toque metroidvania No sabes qué hay en esos lugares Me da bronca Pero bueno No importa Bueno Nivel de nave Cinco minutos Larguito You got bikini ¿Me estabas bromeando? ¿No? Algo así ¿Cómo me disparó? ¿Qué algo para agarrar? Eso es nuevo Como tengo bastantes ¡Uh! Alto tiro Pero me lo gasté No Que me están pegando Por todos lados A ver ¡Uh! Ese enemigo es nuevo Ya no sabes Si ir agachado O ir parado Porque de ninguna forma Se hace bien Tengo muchas balas De un tiro Así que me lo voy a poner Porque si me dan Además que más de Más de 99 No podés tener Por lo que estoy viendo Ah vamos Te voy a usar ¡Uf! Como me metió en todo En todo En la espalda Acá Qué grande Caluga Te quiero Con todo mi corazón Por haberme dicho esto Porque Era bastante complicado Llenarte la vida Mirá Nada Como no lo puedo agarrar Voy a perder Todo el tiempo Del juego acá Era complicado Encontrar Las cosas Que te daban vida Y con eso La verdad Que es otra historia ¡Ay! Bien, bien, bien Que estoy Hoy me noto bien ¿Eh? Me noto bien Ah, me quemé Me quemé ¿Por qué me haces venir acá? Ahí debe haber algo Respondido Lo quiero ir a buscar Mirá Salta Este es nuevo ¿Ele también? ¿Qué le pasa? Revolucionaron El otro Le tirando Derecha Por abajo Bueno Bueno, no está mal No vamos a decir que no Pero un camino Muy largo Para poco Uf Me voy a poner esto Por las dudas Eso Bien Germán No ¿Qué me quedan? Dos minutos sin cuenta Estamos Estamos No sé ni yo Cómo lo estoy pegando Eso No Puedo matarlo De abajo Bien, bien Bien Y acá tiene que estar Ahí La antenita ¿Cómo la hacen Cuando camina agachado? No me había dado cuenta Bajamos Uuu Mirá eso Ah, no me deja saltar ¿Qué? Por onda O sea, te obliga a gastar A uno de estos Ay, no No, ese no Gasté que está Repiola Con ese Dos tiros No lo puedo enganchar Ese mega Ese mega rayo Total Lo quiero usar Para algún jefe Porque le debe sacar Buena vida Pero bueno Lo estoy usando Todo ahora Sin querer Fíjense la diferencia Del anterior nivel Lo que me costó Y acá pasé Creo que ya estamos Pasando cuatro niveles Un montón Un montón A ver si podemos manchar Un Hacer toda una etapa De una Con password Y eso Display Es creepy Este lugar Es creepy Si me da balas Como dijimos antes Es boss Pero hay cinco minutos Así que es raro También que haya un boss Esto es malo Sí, sí, sí Es un jefe Si me da cinco minutos Para matar a este jefe Porque es re jodido Ay, no le pegué La concha de tu hermano Ah, bueno Ya está Ya he descubrido Dolores Me hace acordar A un monstruo De la meta de Slug Que le tengo que pegar Cuando No, para arriba Amigo Ah Ahí va No No, para arriba Está cagando palo No es difícil Ay, no me jodas Que pierdo todas las armas Vale Ya, por lo menos Solo que lo hace Bueno, eh Ya sabiendo que hay que hacer Como que Hay tanto distinto No sé Igual creo que Si le rompo Eso le puede Va a tener Más albito Este Ah No me pego Igual Qué cosa rara Mirá El primer enemigo Que no te pega Tocándote Qué cosa Me escupe el arma ¿No? Qué cosa más rara Aunque estoy dudando Si no me pega Sí, me pega Pero me traga Mucho Esperá, esperá Amigo Ah Eso es vos Soy yo Pero no tengo Muchas balas No sé si yo Amar Ah, con las piñas Sí Piñalo No No, no, no Soy historia No, que no grabé Vamos Vamos a ver Lo mandamos Me voy a guardar Voy a intentar Mandar con la balita De uno A los A estas cosas Si le pego ¿No? Porque es bastante Madrísimo Y guardar Las armas Poderosas Para Para la parte Final Que poronga Es complicado No, me Me violó No, no, no No estoy No estoy Vamos de nuevo Menos mal que la vea acá Porque Mirá Con lo bien que venía jugando A ver Ah, sí Si le engancho Una buena Oleada de tiro Lástima que soy Malísimo jugando Lo mal Lo mal Ya tengo No soy poca vida No, no Re jodido Re jodido Voy a intentar ser lo mal A ver Por lo menos con esta A ver La cuestión es romperle Con mucha de forma Ah, le abrió la perito Loco Ahí va Y con esta ahora sí Le pego a este Al menos le voy a sacar Un poco más de vida Es que es jodido Eso de No tengo más balas Sí, bueno Tengo más balas Eso de que se te gaste Hasta el arma principal O sea La más débil Te complica la vida Un montón Acá en vez de disparar Los bichos Tendría que esquivarlos Y pararle al bicho ¿No? Exactamente Morirte amigo Por favor No, no, no No salte más No, no sé qué hacer No llego No llego con las balas Voy a intentar No gastar tantas balas O sea Disparar bien No ser tan pelotudo Que no me peguen tanto ¿Por qué caminaba? ¿Vos? Ah Yo pensé que las disparaba más lejos Igual sí Las dispararé Claro Estaba viendo esa otra mierda No, no Claro Te pega un chorizo de eso Y te hace pito No, no, no Y yo que venía jugando también Pero qué gil Yo creo que la aposta está en No, no, no puedo No, no Estoy pudiendo No, no Amigo Basta Me está cansando ¿Me pego o no? Eso me está poniendo nervioso También No sé No entiendo No sé qué hacer No salta No salta No salta Me pone nerviosísimo Este pelotudo No, no, no No, no No, no No, no No entiendo No lo entiendo Me está poniendo mal El bicho grande Los otros no importan No, no, no Me está poniendo mal Quiero golpear algo Ah, esperá que con las pinas le pego eso Me parece No, no No, no Igual No sé Para Si el chabón es un hijo de una gran remita Es un bicho de mierda Ahí va Canché la honra Pero el tema es cuando se me terminan las armas Muérase Hombre horrible Muérase Hombre horrible Por favor Se lo pido Fallezca Fallezca Por fin No, no, no Que cosa más horrible de matar No, no Que cosa más mala Bob La puta que te parió No Checkpoint No Password No me dio password Bueno, igual vamos a hacer una cosa No, no Ya Me dejó mal I'm gone midday Voy a llegar a tratar la zeta No sé qué carajo dijo No me interesa lo que dijo tampoco No tengo balas No tengo una mierda Voy a grabar Y vamos a terminar este capítulo acá Porque me voy a volver loco La verdad que venía jugando espectacular Pero este jefe me sacó Bueno Final de este infierno Que fue este jefe Vamos a destacar una cosa El jefe estaba buenísimo Estaba muy bien hecho Era un asco Porque encima los bichitos verdes salían del culo Del bicho este Estaba genial Pero no Un infierno No tenía sentido Eso que tiraba por la boca No sé No lo podía esquivar Al final Lo maté Porque Siempre de intentarlo En algún momento lo matás Sin sentido Porque lo maté sin sentido Cambio el primero El jefe Porque encima empezamos el nivel con un jefe Ese fue sencillo Muy sencillo diría yo Era disparar Y saltar un misil loco Que te disparaba Porque los otros No te pegaban ninguno Pero bueno Ya está Un infierno menos Los niveles esta vez No sé si es porque Yo estaba jugando mejor O fueron más fáciles Me parece que fueron más fáciles Y Adivine los lugares por donde ir Porque acuérdense que había un par de momentos Que se bifurcaba Pero Si yo elegía mal El tiempo se iba a la mierda Y el tiempo El tiempo te persigue Que te vuelve loco Es un factor clave Pero bueno Ya está Terminado por hoy El Bob Esta la versión de Super Nintendo Como siempre Si te gustó este capítulo De Juegos Imposibles del pasado No olvides de dejarte un me gusta Suscribite al canal Si no te has suscrito Y activa la campanita Para que Youtube te avise De cada video mío Pero si no te avisa También te podes pasar por mi Instagram O por mi Facebook Ahí yo te digo Che Video nuevo Entonces Si Youtube no te aviso Te venís corriendo Al canal a mirarlo Ahora si me despido Chao Chau Chau